¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video acá en el canal. Hoy día estoy con la cara completamente sin nada porque nos vamos a maquillar, bueno, tengo el skin pet hecho, pero nos vamos a maquillar para un evento que tenemos hoy día. Creo que es primera vez que hago esto de maquillarme así como... después de esto salgo, o sea, así voy a ir a maquillar. Casi siempre repito maquillajes que ya he hecho, pero es como eso, siento que estoy como muy alta. Así que hoy día nos vamos a estar arreglando, acompáñenme, les voy a mostrar el outfit, ya ven un poquito de lo que es, es un topsito blanco con una faldita azul que voy a estar mostrando muy muy linda. El evento es una fiesta de titulación de un primo del Mauri. Egresó, ya está listo, de médico, así que le van a hacer una fiesta a lo grande. Estamos invitados y vamos a arreglarnos. Empecé tempranito, ¿ya? Son las 6, wey. Y yo quería alizarme el pelo. Ya, menos mal que el maquillaje que vamos a hacer hoy día de ojos no va a ser como tan tan grande, sino que va a ser a lo suavecito pero bonito. Voy a dejar de hablar y comencemos a maquillarnos. Voy a estar usando la base Nude & Moist, sin ningún tipo de primer, nada, porque mi cara hoy día está muy muy grasa y hace muchísimo calor. Así que tal cual así, esta base queda súper súper bien. Voy a comenzar y no traje la esponja. ¡Ah! Olvidé, olvidé, olvidé que primero los ojos y después la base porque puede que caiga un poquito de producto abajo. Olvidé eso. Ok, listo. Y voy a comenzar. Voy a poner esto un poco más acá. Voy a comenzar con las cejitas. Las vamos a peinar. Voy a utilizar el de Todo Moda. Me encanta cómo quedan las cejitas con este gel. Y ahora voy a pasar a los ojos rápidamente, pero antes me voy a poner un pedacito de scotch, podría ser mejor. Me voy a poner confort, pero es que siento que voy a estropear demasiado esto. Ok, lo voy a hacer. Chiquillas, cada vez que ustedes hagan esto de ponerse un scotch en la cara, por favor, quítenle el mayor exceso de pegamento que tengas. Y al final va a pegar igual en el rostro, pero que no quede tirante porque esta piel es tan delicada. Y para todas las chiquillas jóvenes. Después me lo van a agradecer. ¡Uy! Lo corté muy claro. Cosa que cuando lo saque, sea como súper suavecito y no sea tan tan fuerte. Lo que voy a hacer en cámara, del otro lo voy a hacer sin cámara, es tomar un color azul. Voy a estar usando el azul de la paleta de Luis Torres. Este color azul eléctrico. Como es la falda de azulita, quiero utilizar un color azulito. Y voy a hacer... ¡Ah, no! Primero era el otro. ¡Uy! Menos mal me acordé. Ya, me acabo de colocar un poquito de primer en los ojos. Este de Glam Factor. Porque voy a usar esta sombrita de Essence. Que es una sombra líquida. Vi este maquillaje mientras estabas editando el video de los premios. Y dije, ¡Oh, que me quedó lindo ese maquillaje! ¡Qué ocupé! Y me puse a ver mis videos. Fue muy raro. Pero ocupé esta sombrita acá abajo. La voy a difuminar con el dedito. Siento que esta punta es hermosa. Deja un párpado mojado muy bonito. Y creo que no la había ocupado con primer abajo. Así que va a ser interesante saber cómo se comporta a lo largo del día. A lo largo de la noche, en este caso. No sé si en cámara se note mucho. Pero en persona sí se ve la sombra. Se ve como un párpado satinado muy bonito. Y ahora voy a colocar encima esta sombrita de Magic Studio. Que es glitter puro. Entre comillas yo le digo glitter puro. Pero es así. Creo que ya le habíamos hecho un video. ¿Ven ese reflejo que tiene el reposo? A toquecitos en el párpado. Sin arrastrar la de abajo. Y así me queda solo brillito en el ojito. Entonces lo voy a aplicar a toquecitos encima. Tiene como una partícula más o menos gruesa. Entonces se logran ver a lo que le dé la luz. Si le da un foco se ve la partícula y se ve precioso, precioso, chiquillos. Menos mal que tengo el pelo liso. Y no tengo que estar más tiempo en el baño con el tema del peinado. Así que quería usar el pelo liso porque como la pulera es así. Quiero el pelo liso que me cubra un poquito. Por si es que llega a ser frío. Cosa que no creo. Pero bueno. Ahora sí voy con el color azul. Y voy a hacer un delineado en la zona de acá. Bastante grueso. Y encima de este delineado de color azul. Que creo que en la pantalla no se está viendo. Pero en persona sí se nota que es un azulito. Es un azul satinado muy bonito. Muy eléctrico. Voy a colocar un color negro encima para hacer el delineado. Estoy solo haciéndolo con una sombra negra nada más. Igual me cayó un poquito acá abajo. Hoy dudo que lo vean. Voy a tratar de hacerles un zoom. A ver si lo van a poder ver mejor. Voy con el otro ojo. Y estamos listos con lo que es ojitos. Ah y máscara de pestañas. Y vuelvo. Ok. Ya he avanzado bastante con los ojitos. Me puse máscara de pestañas. Usé la máscara de pestañas de Beauty Creations. La gris. La de empaque gris. La Lash Flex. Si no me equivoco se llama. Y estamos, estamos. Vamos con el rostro. Sigamos rápidamente. Y me voy a aplicar este de Revolucho. ¿Por qué? Porque yo dije que este lo he ocupado cuando quiero salir. Andar rapidito, rapidito. Y sí que sí. Voy a aplicar solo un poquito acá. Para dar forma. No verme tan bronceada. Porque la verdad es que estoy tan blanca. Que sería como muy diferente la cara del rostro. Así que lo voy a usar como tonito. Solamente para dar un poquito de forma. Y lo estoy haciendo con brocha. Para que quede un poquito más el color. Ok. Me voy a poner un blush muy, muy suavecito. Que es el que les mostré. ¿Y dónde está? Este blush de acá. Que este tono es muy, muy suavecito. Es el tono Rose Bal. Entonces, aplico un poquito. Difumino con toda la brocha. En la mano. Voy al rostro. Y lo voy a aplicar acá. Solo para. Dar como un toque. En la nariz. Coloco harto. Que me gusta. Que quede embarcadita. Pero en la mejilla. Solo un toquecito de color. Vuelvo a sacar un poquito más. Solo un poquito. Porque como voy. A estar al exterior. No quiero colocarme. Me voy a colocar rojita de por sí. Entonces, como solo un poquito. Y ahí tenemos. Rostro completamente listo. Vamos a ver con un poquito de iluminador. Y el iluminador sí lo voy a colocar en polvo. Porque ya está bastante glow la cara. Entonces, como para sellar todo. Voy a usar el de Fishy Suns Formula. ¿Estoy grabando? Sí. Y aplico en la zona de la mejilla. En la nariz. Y ahí lo traigo. No me voy a colocar tanto acá arriba. Porque la verdad es que ya los ojos tienen bastante glitter. Así que están bastante vistosos. La tapa la dejé acá. Y ahora voy a los labios. Y en los labios voy a usar el Lip Combo ganador. Que vimos en el video de los premios. Estoy ocupando el de Essence. Obviamente el gloss lo voy a tener que llevar. Para ir retocando. Porque tengo partículas azules hasta aquí en el labios. No me había fijado. A ver si sale con las pajitas. Pero... Ah, es peor. Estoy cachando que está sucia la mesa. Y ahí me estoy ensuciando yo. Quiero llorar. Gritar. Porque estoy así... Ah. Ahí sí. Lo que voy a hacer es que con una brocha chiquitita. Voy a sacar un poquito de base. Y voy a retocar ahí. Tome esta brocha que tiene al lado la esponjita. Para difumir con la esponjita. Acá. Aquí. No ha pasado nada señores. Y ahora colocamos el... Gloss encimita. Y estamos listas. Así de rápido chiquitita. Volé. Me hubiese puesto el top después. Pero el tema es que... No quería ponérmelo con la cara con base. Porque si lo pasaba a manchar... Horror. Ya niñas. Así quedó el maquillaje. Ahora acompáñame al baño. Porque me voy a peinar. Luego me voy a poner la falda. Zapatos. Y estamos listos. Ay. Se me olvidaba algo que quería mostrarles. Es que me voy a colocar... Un poquito de... Máscara de pestañas azules. En la puntita de las pestañas. Y que estaba esperando que se secara... La que ya tenía. Entonces... Ahora les voy a hacer un pequeño zoom. Me voy a colocar un poquito de la... Máscara de pestañas azul de Mina. Voy a sacar el exceso para que... Se vea lo más natural posible. No tan grumosa. Y lo voy a colocar en las puntitas. Dudo que se vea en pantalla. Pero en persona. Si se ve. Muy bonito. Ya. Ahora sí. Ya. Para el peinado. Voy a bajar esto. Puedo estar como muy arriba. Voy a hacer algo bien, bien sencillo. Entonces... Lo que voy a hacer es... Compré esta pastita. Que la recomendó una chica en Instagram. Que... No sé cómo se llama. Pero su Instagram es... Atar de seres. Algo así. Es como una pastita para peinar. Y que no queden como esos pelitos... Ahí de... Esos pelitos de bebé. Esos soles les digo yo. Así como... Entonces me voy a firmar por mientras con eso. Y me voy a aplicar un poquito. Nuevamente. Porque primero tengo que firmar... Uy. Soy un desastre en esto yo la verdad chiquilla. Y me voy a aplicar un poquito en la parte de acá. Y una vez que ya lo tengo... Que lo tengo listo. Voy con la peineta. Y así queda un poquito más... Ordenadito. Mi idea es hacer como un... Un... Un moñito acá. Y otro moñito acá. Y ya, niña. Sería mi intento de peinado. Más que esto. De verdad que yo... Soy nula, nula en peinados. Me... Me canso. Se me cansan los brazos. Me estreso. Y... Esto es lo máximo que puedo dar. Así que es lo más glow también que puedo dar. Vamos ahora a ponernos los accesorios. Y les muestro el outfit completo como queda. Ya chiquillas. Este es el outfit final. Es el topsito blanco con... Esta faldita azul. Voy a ver si prendo un poquito la luz. Para que se pueda ver bien. Es un azul tan bonito. Chiquillas. Así como... Un satinado hermoso. Y la idea es que... Este top quede un poquito más... Cortito. Para que se muestre un poco de vuelta. Y no sea como tan tan abrigado. Hace un calor horrible. Está nublado. Pero está como abochordado. Bueno. Y lo acompañé con unas chalitas. No sé cómo subir la pierna. Soy cero... Mejor me las saco. Estas chalitas blancas. Que tienen como unos detalles ahí. Bonis. Y dan un poquito de altura también. Así que estamos. Le pongo los accesorios. Y ahora sí que estamos. Ya. En accesorios es lo que siempre ocupo. En realidad. Mi collarcito. Que también tiene toquecitos azules. Y me encanta. Siento que esto era lo que le hacía falta al outfit. Como ya los accesorios. Así que acá hay un poquito más de luz. Luego me puse mi anillito. Y mi anillito me hace juego con esta pulserita. Que me regaló el Maudi. Me la regaló para Navidad. Es muy linda. Me encanta. Y mis aritos. De alitas. Listo. Ya estamos con todo. Ya me voy. Les estaré contando. Como aguantó los ojitos. Ah. Pero antes. Es la ocasión para usar esta cosita. De acá. De Chile. Si es que está abierto. Sí. Esta cosita me deja brilli brilli. Es el polvito mágico. Es tan precioso. No sé si después ustedes puedan ver las partículas de brillito que dejo. Están bonitos. Ok. Y ahora sí. Ya estamos listas. Y nos vamos. Muchas gracias por acompañarme. Ojalá te haya gustado el videíto. Lo siento. Si fui muy rápido. Pero es que ya son las 7. Así que menos mal. El local queda cerca. Queda como a 10 minutos. Así que. Quizá por eso me relajé tanto. Nos vemos en un próximo videíto. Chao. Chao. Chao.